¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. ¡BENDICIONES! En este vídeo voy a enseñarte a conseguir más recompensas, mejores recompensas, recompensas crafteables, porque ¿ves el cofre que acaba de aparecer ahí enfrente? El segundo, quiero decir, el cofre extra. Ese te garantiza una recompensa extra y además también con borde rojo. Lo que significa que podrás conseguir más recompensas, posiblemente mejores recompensas y además crafteables. Lo cual de hecho garantiza que son mejores recompensas y luego podrás craftear la mejor de las mejores recompensas. Así que con este vídeo pienso enseñarte a hacerlo. Para empezar, una vez completéis el primer encuentro, la entrada antes de cruzar ese portal, lo crucéis el portal, os venís aquí abajo, ¿vale? Lo que era antes la corte de Oryx. Y como veis tendréis tres símbolos. Los tres símbolos serán distintos para vosotros, ¿vale? Ahora os enseño la localización de todos ellos. Os recomiendo hacer una captura de los símbolos o dibujarlos en un papel o lo que sea, ¿vale? Apuntarlos bien para luego no equivocados, porque tenéis que activar tres de nueve símbolos y los otros los tenéis que dejar apagados. El primero de los símbolos está justo aquí antes de cruzar la parte de los saltos, ¿vale? Justo cuando saltas a la primera plataforma. Ahí al girarte encontrarás el primer símbolo. Si no es el símbolo que tenéis que activar, le volvéis a disparar y lo apagáis, ¿vale? De cualquier modo, en este vídeo, como vais a ver dónde están todos, pues simplemente activar los tres que tenéis que activar y ya está. El resto no hace falta que hagáis nada con ellos. El siguiente símbolo se encuentra justo al recoger el primer cofre secreto donde las naves, ¿vale? Está ahí encima de la puerta y ahí podéis ver cuál es el símbolo. Si es el vuestro, lo dejáis prendido y si no, pues le volvéis a disparar para apagarlo. El tercero está en el encuentro de los tótems, ¿vale? En la sala de mano izquierda veis que ahí, bueno, desde esta posición puedo ver el símbolo sin ningún problema, ¿vale? Ahí tenéis el símbolo que es. Si es el vuestro, pues lo dejáis prendido y si no, lo apagáis. Y solo porque lo tengáis un poco más claro, la posición de la sala, ahí está, es la que os digo que es a mano izquierda según entráis en la sala. El siguiente se encuentra aquí en la sala del sacerdote de guerra. Lo podéis activar incluso antes de empezar el encuentro para que luego no se os olvide. De cualquier modo, está aquí en el balcón de arriba, ¿vale? Y es esa especie de R al revés. Si es el vuestro, dejáis si no, lo apagáis. El siguiente se encuentra justo al terminar el laberinto de Golgoroth. Está al final, tenéis que completar el laberinto, ¿vale? Y abrir la puerta para poder avanzar. Ahí lo veis, una vez cruzamos por aquí, ahí está, justo en ese pozo, mirando hacia atrás, encontraréis el símbolo. Y ahí podéis ver el símbolo que es, con los tres puntos arriba. El siguiente símbolo se encuentra en la sala de Golgoroth. Si bajáis aquí a mano izquierda, veréis otro de los mismos paneles, ¿vale? Lo activáis si es vuestro símbolo. Si no, lo dejáis, ¿vale? De nuevo, si no son vuestros símbolos, no hace falta ni que los encendáis para empezar. El siguiente se encuentra en la sala secreta, donde está el tercer cofre secreto. Os he subido guías, por cierto, bueno, gameplays completos de todos los cofres, todos los puzles, todos los encuentros en el canal secundario, ¿vale? Ahí las podéis subir todas de golpe. Tendréis link abajo en la descripción, si es que aún no lo conocéis. Dicho eso, aquí podéis ver cómo sigo el camino. Como veis, es entre subir por las plataformas que ya están hechas y también podéis sacar el espectro para ver otra serie de plataformas. De hecho, aquí arriba no hace falta usar más plataformas de espectro, puedes subir justo donde estoy yo arriba. Entonces, ya estamos aquí, como os digo, podéis subir por la columnita ahí que tiene varias plataformas o podéis sacar el espectro para ver otra serie de plataformas. Entonces, aquí en esta sala, además de encontrar el tercer cofre, encontraréis también el símbolo que os falta, ¿vale? Este vendría a ser el séptimo, si no me equivoco. Entonces, si os fijáis, aquí al lado lo tenemos y para que podáis ver cuál es, le pego un tiro y ahí lo tenéis. Si es el vuestro, lo dejáis, si no, lo apagáis. El siguiente símbolo lo encontraréis al terminar el segundo púzulo de saltos, antes del encuentro de las brujas. Como veis, aquí arriba tenemos otro de estos símbolos, ¿vale? Y luego ya el último símbolo se encuentra justo aquí en la sala final, ¿vale? Una vez lleguéis aquí al encuentro de las magas o el de Oryx, ¿vale? Simplemente en esta sala, ahí arriba, lo veréis. En nuestro caso, este era el último ya. Una vez activáis los tres símbolos, desaparecen el resto, ¿vale? Ahora lo veréis en cuanto lo activemos. Ahí lo tenéis. Al disparar se activa. Ese es el último símbolo ya. Por eso no aparece, ¿vale? Es el que queda, pero bueno, es el que habéis visto al principio. Ahora os lo habré puesto en pantalla, supongo. Así que, tras haber activado esos tres símbolos, los correctos, los vuestros, como os digo, siempre cambia, pues abajo a la izquierda habréis visto el mensaje de que ha ocurrido algo. Dice, las runas aceptan tu ofrenda. Eso ya confirma que lo habéis hecho correctamente. No tenéis que hacer nada más con los símbolos. De hecho, desaparecen y ya podéis ir, completar el encuentro de Oryx y obtener vuestro cofre final. Como os digo, este cofre extra garantiza una recompensa extra. Garantiza que sea de borde rojo y no. En principio, que yo sepa, aún no se ha confirmado, pero que yo sepa, no tiene más probabilidades de que te toque de maldad, ¿vale? En el anterior de juramento del discípulo no era así, con obligación colectiva, que yo sepa, ¿vale? Así que dudo que toque de maldad tenga más chances debido a esto, pero si es el caso, os lo haré saber. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que os hagáis un buen día por semana. Suscribiros si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.